So, hoy quiero hacer un vlog, a ver cómo es, abre Uy, que me faltan las pantallas Ay, las pantallas de pantalla Hace, yo no me ponía pantalón despegado hace tanto tiempo Y este es mío Y como tengo todo sucio Pues me hice un rabo Creo que no me duele la cabeza porque Siempre que me hago moño, siempre Me duele la cabeza Porque me faltan, tengo zapatos tropia A ver si Vamos a ver Y me quiero poner unas tampas Pero no voy a poner esta sortida De ahí me puse la crema So, en una parte de perfume Pero me lo pongo ella misma La diría en que está bien malo Este Me falta ponerme los tenis Y listo Vamos a buscarlo por más Todavía en mi cuarto no tengo espejo en mi closet pero Ya mismo viene Yo sé hace tanto tiempo que no me voy a apuntar a mi cuarto Así que de Puntar a mi cuarto me la dio Lálgamos Ok No sé si hay nada No sé si les había dicho donde vamos pero Vamos a ir a Walmart No sé si ponerme este O este Muy buenos los dos Creo que Ok Ok vamos a ir a Walmart A comprar unas cosas para el jueves Que más Supone que le haga un cambio al carro Y Y si ya Y ahora si no puedo porque me falta limpiar unas cosas que dejé sin limpiar Estaba limpiendo en la casa Deje unas cosas sin limpiar Y Y Yo saco conmigo Para cambiarme Susana Así que Esas bolsas que tengo ahí Es un regalo de Navidad Y ya Espero que no se me olvide de grabar Porque a mí siempre se me olvida de grabar O sea, yo estoy grabando y a mitad de De motores, no encajo Me voy y ya se me olvida Hola, bebé Hola, mi amor Café ahí, ¿verdad? Eso sí se me olvida Bueno, dale ¿Dónde vamos ahora? De Puerto Rico Con la calor que te asciende Yo no me traje figura ¿Este? ¿La bolsa? Ah, ni yo tampoco Entramos a Walmart Estoy grabando como si se hará Dile que ese es el que es Este es el que yo escogí Para grabar Para grabar Para pintar en la playa Estamos en esta área de pintura Y cosas, ¿por qué? No, pero esta es también barata ¿Cuál verde tú tienes? Yo creo que yo tengo como este verde No me acuerdo No me acuerdo Te lo juro Pero tiene mucho No sabía Los dos Mira, no busco un carro Mira quién está ahora No busco un carro Ahora Cristian se me ha perdido Yo no sé dónde se me ha perdido Yo te voy a buscar un carro Y se me ha perdido Al fin llegó Llegó con el carro Besó a alguien por ahí Mira Al salir por ahí Yo me tengo en medio Te pude grabar ¿Qué? No, 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 no ¿Qué es así? Yo Dios mío, tu cara Salimos de vuelta ¿Verdad? Qué brisa Y les enseñamos lo que compramos Mira Aquí estamos Vamos a montar las cosas ahora Y luego vamos para Así que ahora a ver si hay papel de regalo Obvio Para que te envuelvan los mis regalos Me he enseñado Mira Compramos cambas, panes No, que nada Mami, mira Ah, perdón Todo surgió porque yo le escribí a ella Por la mañana De que yo quería Tener un date con ella El jueves Pero yo le dije Pedirle el jueves para la playa Y entonces compramos pan Mezcla Para hacer el sándwich de mezcla Esto Para matar La dulcería Pesci Y eso ya lo vamos Cuando ellos van Vamos a pintar Ya se lo había enseñado ¿Dónde vamos a meter ese carro ahora? No, nada Es eso Es el cambio O sea, ahora vamos para No sé si me salve Always A ver cuánto está el papel de regalo Ahí ¿Verdad? Vamos a ir a chequear A ver el papel de regalo Papel de regalo Para ti mismo Entramos a Always ahora A ver qué vemos Si quieres un date Mira, si quieres un date Dame Mira, ¿quién? Always Tienen este Santa Cruz No sé si sea No se ve o no Entra el apellito Mira Alto Estoy buscando una cortina Para el baño Ah, no Esos son cortinos Mira qué bello este Tengo Que lo Porque si la gente Quiere comprar Este Eso Ah, tú estabas Promocionando El Waste Nighting Esta es la que Ay, santo Eso no fui yo Qué bello Esa es la que Se va por ahora Esto es lo que Se ve en Puerto Rico Servicarro de las Aguas estas De pollo Que te venden Pollo bueno Pollo bueno, mira Servicarro Mi Dios ¿Cómo es que te va a Decir el muchacho Ahora? Mira, papá Nos atendemos Puedes ponerte En la sala de espera Y ahora sí, papi Ya yo he ido Diez veces Ya yo lo sé Antes de que él me hable Lo voy a decir Sí, la sala de espera Sí, que me está Haciendo amable A mí Pero sí no me conoce Porque vamos a cambiarle El aceite al carro Y filtro Él ni te ha visto Él, yo nunca lo he visto Ese No, nunca Ese te lo voy a volver a decir Porque como él nunca te lo ha dicho Pues dice Ah, pues déjame decir Ah, sí Vamos a ver A ver, he visto el pollo Esto está tan rico Pide dos Iguales ¿Dónde? ¿Cuánto te lo digo? 15,80 ¿Cómo estás? Bueno, si es que el tronco ¿Cansado? Enojado Enojado ¿Por qué? El día de hoy no era para limpiar Y me la pusiste a limpiar Estoy ahora mismo editando el video Y me acabo de dar cuenta Que nunca Lo resté ahí Nos vemos hasta el próximo vlog ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!